Hola, muy buenas a todos, soy Nerdio y hoy hablo con unas excepciones que desde luego no sé por qué os gustan, pero lo hago hoy yo, a mí me gusta. Warridas, esta vez tengo un producto de importación que me trajeron del Carrefour, hecho en Gran Bretaña. Es Pepsi Max Tinder, Maximum Taste No Sugar. Y por lo que vemos tiene agua carnotada, colorante, edulcorante, aromas, conservantes. Y bueno, de la vez que nos tiene fenilalanina, así que creo que no soy elérgico a la fenilalanina, así que quito esta pegatina de mierda. Y aquí tenemos una Pepsi Max, que personalmente a mí me gusta más a Pepsi que a la Coca-Cola, hace tiempo que no compro Coca-Cola de forma activa. Y es la excepción Max, que tiene más cafeína, así que bien, está bien, muy bien. Dicen que tiene cero azúcar, lo cual está bien en esta moda de tomar menos azúcar, lo cual está bien, hay que intentar tomar cuanto menos azúcar. Así que esto va a ser un Warridas un poco más sano de lo habitual, pero sigue teniendo cafeína, hay que morirse de alguna forma. Así que, ¡vamos a probarlo! Me sale como una Pepsi un poco normal, con un toque un poco más amargo, debe ser eso del jengibre, puede ser. Nunca he tomado ginger ale, pero se le da un sabor casi como de caramelo, lo cual está muy rico, es intrigante, la verdad. Y es como una Pepsi, que tiene un poquito menos sabor dulce, pero también le da un toque acaramelado, con cierta remistencia amarga, es muy peculiar. Sin embargo, no es excesivamente distinto a una Pepsi, porque esto es importación de este Reino Unido, lo cual, ¿por qué? Pero si esto lo vendiesen de forma habitual en España, a un precio relativamente normal, pues no le echaría un asco. Así que, Pepsi Maps de Ginger, está curiosete, pero desde luego, no sería una de mis preferencias, así que, ¡salud!